Darío Noticias El mensaje de 34 organizaciones médicas en Nicaragua de realizar una cuarentena nacional como medida de prevención de contagios ante el creciente coronavirus ha tomado eco en el Consejo Superior de la Empresa Privada. En entrevista a Radio Darío, José Adán Aguerri, presidente del COSEP, se refirió a este tema. Al estar ya en esa expansión tan rápida, en esa transmisión comunitaria, es el momento en que no solo las empresas, sino la ciudadanía como tal, adquiramos esa responsabilidad para protegernos y proteger al que está a nuestro lado. Entonces, este es ese llamado que estamos reiterando desde marzo, insisto, pero este llamado lo reiteramos el día de ayer y especialmente después de esa comunicación donde estamos viendo un sistema de salud prácticamente a punto de saturación. El COSEP reitera que se trata de una convocatoria voluntaria, pues reconoce la amplia economía informal de nuestro país. A este sector le ha solicitado reforzar las medidas de protección. Aquí, desafortunadamente, por una situación que todos conocemos, el gobierno no tiene esa capacidad de obtener estos recursos y eso no ha permitido que puedan existir fondos para hacer este tipo de acciones. Entonces, el llamado es a esa cuarentena voluntaria. No puede ser obligatoria. No tenemos cómo pedirle al que necesita salir a comer que tenga que quedarse en su casa si no va a tener cómo comer. Entonces, en esto es importante insistir en que el que tiene que salir tiene que extremar esas precauciones. José Adán Aguerri fue enfático en el llamado que han hecho al gobierno para implementar las medidas necesarias para enfrentar el coronavirus, partiendo de la norma esencial de distanciamiento y la suspensión de las clases, medidas que han sido tomadas en casi todos los países del mundo que han sido afectados por la pandemia. La primera medida que tomó toda la región, por no decir la gran mayoría de los países del mundo, fue suspender las clases. Y aquí seguimos en un país donde no han suspendido las clases. Entonces, aquí el llamado, efectivamente, y lo dijimos claramente en el comunicado, si nosotros no tenemos esa respuesta del gobierno, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo en el sector privado, en las iglesias de este país, en la sociedad civil que están trabajando para ayudar a las comunidades, si esa respuesta del gobierno no se da, si aquí seguimos invitando al Plan Playa, si aquí seguimos invitando a que se sigan dando aglomeraciones, entonces no vamos a tener la respuesta. Por eso es importante pedir a los padres de familia que no manden a sus niños a las clases, a los colegios. Durante la primera semana de junio, otros sectores empresariales, como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AMCHAM, también se ha sumado al llamado de las organizaciones médicas. Empresas como Pizza Hut, McDonald's y Casa del Café han decidido suspender sus operaciones como partes de la medida preventivas para evitar la expansión del coronavirus en nuestro país. Darío Noticias